Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien, bastante bien. Hoy te presento... La emergencia de México de la que nadie habla. Hace tan solo unos momentos, la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, conocida simplemente como la NASA, hizo una fuerte advertencia. Estará que México está viviendo una de las sequías más grandes, generalizadas e intensas en los últimos 30 años. La NASA fue muy clara. Para el 15 de abril del 2021, casi el 85% del país enfrenta condiciones de sequía. Sí, el 85% de México está sufriendo por falta de agua. La agencia estadounidense citó lo siguiente. Grandes presas en todo México se encuentran en niveles excepcionalmente bajos, lo que agota los recursos hídricos para beber, cultivar y regar. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, la calificó como la peor sequía en 30 años para la ciudad, donde habitan unos 9 millones de personas. Para mostrar lo que estaba pasando, la NASA puso un ejemplo. La presa Villa Victoria. Si vemos la imagen cómo estaba en marzo del 2020, a cómo se encuentra hoy en día, la sensación de alarma nos invade. Sí, el agua se ha ido. ¿Y por qué esa presa es muy importante? Porque es uno de los principales suministros de agua de la Ciudad de México. Pero la capital del país no es la única que vive esto. Te repito, el 85% de México se encuentra en sequía. Si entramos a detalles, nos alarmamos más. En el norte y en el centro de México, cerca de 60 presas grandes están por debajo del 25% de su capacidad. Es por eso que muchas zonas del país se están quedando sin agua. Ahora bien, el Servicio Meteorológico Nacional de México ha dicho que el noroeste y el noreste han pasado de una sequía severa a una sequía extrema. Y que incluso hay zonas agrícolas que ya no tienen agua para los cultivos. Y estos están muriendo. ¿Pero por qué sucede todo esto? Bueno, porque simplemente el agua no ha caído. Durante el 1 de octubre del 2020, hasta el 18 de abril del 2021, que fue la temporada seca, cayó muchísimo menos agua de lo normal. Hasta un 25% menos. Y el problema ya se venía arrastrando. Porque los meses donde sí había lluvias, las lluvias también escasearon. Según expertos, esta crisis es por muchos factores. Por ejemplo, el fenómeno de la niña. Con el cual, por un enfriamiento del océano pacífico, disminuye la formación de nubes de lluvia. Y se produce menos caída de agua sobre México y el sur de los Estados Unidos. Pero el problema no solo es este. También, según expertos, el gobierno, como las empresas del país, han hecho una mala gestión del agua. Sí, la han desperdiciado muchísimo. Además, han transformado el suelo, convirtiendo varias zonas en muy secas. Talando árboles. Quemando zonas de plantas. Contaminando. ¿Sí? De esta manera, el problema se ha hecho bastante grave. Y es por eso que se siente tanto calor. Es por eso que no está llegando agua a la gente. Es por eso que los precios se están aumentando. Ya que muchos cultivos se están secando. Y es por eso que México vive una gran emergencia. Pero increíblemente, de esto casi nadie habla. Ahora tú ya lo sabes. El 85% de México, y esto comprobado por la NASA, está viviendo una muy fuerte sequía. Como hace más de 30 años, no se había visto. Increíble, brutal, pero cierto. Ahora yo te pregunto, ¿tú qué opinas? Si eres de México, me gustaría que comentaras qué tanto calor sientes en este momento en tu ciudad. Si es mayor o es menor de lo que creas que es normal. Además, ¿hace cuánto tiempo no llueve en tu ciudad? Yo en lo personal les voy a comentar algo. En el último mes en mi ciudad, se dieron unas tormentas eléctricas como en años se habían visto. Cayó poca agua. Pero sí, muchísimos rayos. Es por eso que cuéntame tu experiencia. Quiero conocerla. Es momento que te suscribas a este canal, Tu Cosmópolis, tanto en YouTube como en Facebook. Suscríbete ya. Además, conoce mi canal de curiosidades y datos inteligentes, Tu Cosmópolis 2. Y mi canal de misterio y horror llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye. Bye.